Oye, bajo las ruinas de mis pasiones y en el fondo de esta alma que ya no alegras entre polvos de ensueños y de ilusiones frotan entumecidas mis flores negras ellas son el recuerdo de aquellas horas en que fresa en mis brazos te adormecías mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos auroras que no eran mías ellas son mis gemidos, capullos hechos los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas guarda pues este triste y débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías guarda la nada temas que son despojos el jardín de mis ondas melancolías las lágrimas Gracias por ver el video